Hola, soy John Galindo, el CEO de DigiWare. Hoy estamos celebrando 20 años de trayectoria de esta compañía orgullosamente colombiana y que hoy en día ha crecido a toda Latinoamérica y el sur de Estados Unidos. Hemos recorrido 20 años de historia desde ataques muy sencillos en su época, como eran los troyanos o los virus, a ataques completamente sofisticados como los vemos hoy en día. Contra vehículos, neveras, ya no hay límites en la seguridad. Así que estamos muy complacidos, muy felices, muy agradecidos de esta celebración, de este aniversario. Estamos también haciendo un evento que es el Information Security Transmitting en su versión 11 y muy complacidos de transmitir toda la información de seguridad, innovación y tecnología a la industria y al país. Tradicionalmente DigiWare ha ofrecido soluciones para empresas. Hoy además está con una compañía de Por la Niñez. ¿A qué se le dio ese eslogan para este año? Realmente somos parte de la comunidad. Nosotros llamamos que somos parte de un ecosistema seguro y tenemos una responsabilidad social empresarial. Ese conocimiento que tienen nuestros ingenieros, casi 200 empleados que tiene la organización, quisimos reflejarlo en algo que tuviera una filosofía y un sentido de vida. Y lo que nos damos cuenta es que nuestras generaciones, nuestros niños están creciendo en unos ambientes completamente tecnológicos y lamentablemente no conocen todos los recursos que les involucra el Internet. Quisimos involucrar esa campaña para transmitir ese mensaje y ese conocimiento y que este sea un multiplicador para ayudarles a proteger su información, educar a los padres también en ese reto ante estas nuevas tecnologías. Gracias y felicitaciones por estos 20 años. Muchas gracias a todos.